Let's go girls Hola, Diosa Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien, cada día más Más sexy Bien Me gusta cómo estás vestido de pendejo total Pendejo total, mi madre Qué checho Vos cuando te sentás así, ahí como que hay una especie de cosa Esto, juro que es mío Todo, es tuyo Es tuyo, todo Es mío, no hay media No te pusiste una media Nada, no, qué bárbaro No sé, ¿eh? Ponele Qué gusto, qué bárbaro Mirá el vestido con el que se ha venido Pau Medina Por Dios Mirá, sí, la verdad es que bueno Está pisándole primavera, Negra Viste, como de esto De Adrián Albarracino Así que muchísimas gracias Pero tiene unos detalles divinos Y aparte, bueno, súper largo No, no, no No, no, es una cosa de locos Me estoy familiarizando, viste, con las cositas largas Eso, muy bien, me gusta Muy linda, muy linda Gracias, Candela Cos, por venir, Diosa Gracias a vos, Negrita, como siempre Ha hecho un fuego Vamos Yo con todo Y ella sin nada Viste, como nosotros de negro De luto Sí, sí, como siempre negra Gracias a la gente de Soul Aesthetic Center 25% descuento Participando a través de nuestras redes Claro que sí Estamos en la fanpage Estamos en el Instagram Estarán en todos lados Como muy de miras Tenés 25% descuento en Soul Aesthetic Center Y tenés muchas cosas más en nuestra fanpage ¿Ok? Pero mirá lo que tiene Soul Aesthetic Center para vos Soul Aesthetic Center Women and Men Estética femenina y masculina Tratamientos corporales y faciales Circuito aeróbico Spa Encontranos en 9 de julio 241 Local 41 Galería Vía de la Fontana Gracias a la gente de Soul Aesthetic Center Bonza, querido ¿Cómo venís vos con el tratamiento? Bien, bien Me estoy haciendo tratamiento para afinarme Para rejuvenecerme Para tonificarme Que no te cocines de esa parte, por favor No, no, acá no, acá no me toca nada Todo esto es mío, esto es propio No me alarguen más de lo que tengo Porque me queda mal Está bien, está bárbaro Bueno, empezamos a debatir Tenemos un montonazo de cosas Para hacer en el programa de hoy Tenemos invitados también en el estudio Obviamente que van a estar con nosotros Así que vamos a empezar a tocar Todos los temas que... Ah, empezamos No, 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 no A tocar temas Ah, a tocar temas Temas de interés general Que nosotros vamos, obviamente A tener acá en el programa, ¿no? Sí, está igual Bueno, comenzamos a debatir El primer tema de la noche Vamos a ver Y es nada más y nada menos que un test Sí, escuchame la cosa ¿Test de qué? A ver Escuchame la cosa Te estoy diciendo No me estás admirando a mí Escuchame Acá estoy ¿Cómo le va? Hola Buenas noches ¿Qué dice usted? ¿Todo viento? Vamos a hacerle ¿Cómo le va? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Cómo envejeció? Ay, cómo se te vinieron los años arriba Un esfide Tiene como minguito Y no sé Como líder Creo que es nuestro terapeuta, chicas Nuestro terapeuta Es nuestro terapeuta No me han mandado un terapeuta No No me han pedo No me reconoce Bien pedo Voy a un terapeuta ¿Está hecho mierda? ¿Qué te pasó? Sí, Lalo, mi querido Gracias por reconocerme Soy el psicólogo de ustedes Carajo Uy, la puta Ahí le traigo un té A la señorita Ahí a Paola Sí Medinax ¿A Paola o Medinax? Ah, a Som Sí Bien Háganse cargo Señora Medinax, por favor A ver Sí Supongamos Yo quisiera saber ¿Cuánto tiempo sobrevivirías Vos, Medinax En un apocalipsis Zóndix ¿Eh? Sex ¿Cuánto tiempo sobrevivirías? ¿Cuánto tiempo sobrevivirías? No, no empecéis a preguntar ¿De qué cosa? No Responde con otra pregunta Larga A ver Bueno Mira Escúchame ¿En qué zona vivex? Y no me responde Y no tengo multiple choice ¿Cómo si tengo multiple choice? Mira Esto todo es una cosa de locos Estos oics Escúchame ¿En qué zona vivex? ¿Eh? ¿Ciudad grandex? ¿Zona rural? ¿O afuera de la ciudad? ¿Adex? ¿Adex? Y estoy entre zona rural ¿Zona rural? ¿Vos en la zona rural? ¿O afuera de la ciudad? No, afuera de la ciudad Porque no vivo en la ciudad Escúchame una cosa, Medinax No se la vea usted Con los colibríes y esas cosas ¿Eh? No tiene pinta de liebrex No, pero afuera de mi casa Tengo teros Tengo lechuzas Tengo Tengo liebres Tengo liebres Si tiene terox y lechuzas Es Sí Zona rural ¿Qué trata de hacer los vecinos? Totalmente Bueno Escúchame Sí ¿Cuáles son sus conocimientos En tácticas de supervivencia? O sea, por ejemplo Agarrar los palitos y crear el fuego Agarrar una media y purificar el agua ¿Eh? Cazar ¿Usted tiene técnicas de esto? ¿Tiene conocimientos? Le voy a dar sus múltiples choices A ver Usted no tiene nada de experiencia Que Cachinada Digamos Es experta Le dicen guía de scouts No es experta Pero Me defiendo Eso sería O tiene poca experiencia Y La verdad Sí Ustedes lo contestaron Ya te la respondí Sí Poca experiencia en el tema Poca experiencia O sea que usted No superviven a tax O sex No Si me dejaron en un desierto Y tengo que hacer fuego La verdad que me cago de frío Sepe que sepe Pero usted que tan fuego así De gauchita no más No sabe ese fuego ¿Qué cosa? No Me busco un cuerpo que me abrace O no sé Vamos con la próxima Perfecto Si no tenés un arma en la mano ¿Cómo te defenderías de un zompix? Escuchame ¿Se escondería? ¿A puño limpios? ¿O iría si es posible? A puño limpio Esa Le salió la cara de cax ¿Hay otra? Escucheme Su profesión o oficio actual ¿Podría serle útil en un apocalipsis zombix? Miren las opciones Sí Definitivamente sería muy útil No sería de mucha utilidad Podría ser útil en algún momento ¿Cómo sería? Podría Sí Podría ser útil en algún momento Podría ser útil Ahora me la veo corriendo con taco chino No me la veo Pero bueno Miren Ya le voy a decir la verdad Que su tutuca está bastante Probablemente Este sea la primera en morir Así que Trate de mejorar Sus habilidades de supervivencia Para la próxima Por favor Medina Gracia Muy amable Por favor Este test psicológico Que le estamos haciendo Y esto se lo hacemos A cada uno De los integrantes del panel No Guarda Serás vos la próxima ¿Qué lo hace un veterinario O lo hace el mismo psicólogo? No Lo haría en este caso Un veterinario Sí Un veterinario Y hablando de eso Che Qué lindo esto ¿Ya lo usaste? ¿Ya lo probaste? Sí Sí ¿Y cómo funciona gordo? Y es muy lindo Porque me gusta mucho Gracias experimentos sensuales Que me generan Me regalan Estos juguetitos Que lo hacen para mí Para poder sentirnos mejor Ay Qué lindo Acá tenés el otro guardado Camuflado Ese es el más grande ¿Y por qué un palo Más corto que el otro? Porque depende de la distancia Donde le quieras pegar Depende de donde la tengas O donde lo tengas ¿Cómo sería? De largo ¿Cómo sería esto? Sí, bueno Porque este lo podés usar Cuando ya encastrados Así pegándole de atrás Digamos Pegándole de atrás No, no El famoso rato Ah, así se pega con esto Claro Dios mío Yo lo único que conozco Así son las boleadoras gordo Sí, también También usamos las boleadoras Gracias a la gente de FICDE Por acompañarnos siempre Porque hay un lugar Para cumplir tus sueños Y es este, mirá FICDE te acerca a tus sueños Capacitate con los mejores En el área de salud Para lograr una gran salida laboral Formate para ser Para médico Auxiliar de enfermería Auxiliar de farmacia Acompañante terapéutico Auxiliar de nutrición Contactate pronto Los cupos son limitados Llámanos al 0800 10 444 5203 O ingresá a www.ficde.org FICDE Concretando sueños Gracias amigos de FICDE Por acompañarnos siempre Tenemos la verdad El placer de tenerlos acá En el estudio Y ya vamos a comentar Que es esto nuevo Que se viene Es una novedad Es una novedad Sí, sí, sí Está igual En este canal Donde todas las noches Hacemos este programa Y ya están con nosotros Los actores maravillosos Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Gracias por estar Para 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 Donita lo presenté Si quieres Preguntale por lo menos el nombre Por lo menos ¿Te llamás querido? Matías Matías ¿Estás por qué estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? No Sí, bueno Arrancamos el 7 de octubre 23.30 Y bueno Nerviosos Contentos Ansiosos Bueno Marcela es un poco La cabeza De todo este proyecto maravilloso Y la verdad que Estamos muy contentos Un proyecto que arrancó ¿Cómo? Con una idea Y se fue gestando Fueron escribiendo un guión Para hacer Sí Sería una miniserie ¿No? Es un unitario Un unitario Bien Es como la única ficción Que tenemos en este momento En Córdoba ¿Sería? ¿Va a ser como lo único En televisión creo que sí Qué ley Muy bueno Y lo tenemos acá también Claro Divino ¿Cómo empezó esto Marcela? Mirá Nosotros ya en 2014 Habíamos hecho una miniserie Que salió por Canal C En una miniserie de 5 capítulos Que se llamó Hipocresía Que la habíamos hecho Igual que ahora En forma independiente Sin un mango Dijimos Bueno Hagamos Porque amamos hacer tele Y nos fue muy bien Quedamos nominados a Martín Fierro Ganamos una corta en 2015 Y es como que todos decían Bueno y ahora Claro Hagan más Claro Y bueno Fue un poco pensarlo bastante Porque hacerlo en forma independiente Tiene su esfuerzo Y su sacrificio Seguro Pero bueno La gente lo pedía Nosotros moríamos por volver también Y bueno Así surgió Ojo Fiel Que es algo completamente distinto A lo que hicimos antes Porque Hay de todo Mirá Si me preguntás De qué se trata Es la historia de un ángel Que baja a la tierra Con una misión muy particular Entonces tiene ese lado místico De la lucha del ángel Que se va a encontrar Con un demonio Que es el personaje mío Y toda esa lucha Entre el bien y el mal Que no es muy distinto De lo que vivimos Claro Acá, ¿no? Claro, claro Y en el camino Se van a cruzar Diez historias Muy terrenales Y vamos a hablar De bullying De violencia de género De maltrato a la tercera edad De prostitución Y trata de personas Un poco con la intención De buscar que la gente Empiece a debatir En su casa Sobre estos temas Qué bueno Entonces vamos a ver A ser visible A ser visible Este flagelo Digamos Si se quiere Que estamos viviendo En la actualidad La verdad Que no lo podemos ver Es algo que es nuevo Para nosotros Poder ver en la televisión Esto lo digo personalmente Como presidente De una fundación Contra la violencia familiar Y el trabajo que hago social Digamos No tengo forma De poder hacerlo visible Y poder llevarlo al debate Qué bueno que ocurra Sí Me comentó Maxi Que me encantó Lo que haces Y me parece Que es importante Que la gente Lo vea en la casa Nosotros decimos ficción Pero ahí cuando yo Escribía los guiones Decía Y esto lo pongo Y esto lo digo Y digo Bueno, si la realidad Supera la ficción Creo que nada De lo que podamos mostrar Desde el arte Va a superar Lo que realmente Está sucediendo Pero sí La idea es Ey, esto está pasando Despertá Mirá Es en el colegio De tus hijos Ahí está Ahí estamos viendo Una parte ¡Alivinación! Por favor Usted disculpe El meme Tiene un lomaso La actora Bueno No, que yo tengo Que poner el paréntesis Porque si no No soy yo Chicos Si no se fue Muy de minas A la mierda ¿Qué quieren que le diga? Sí, sí, sí Está re fuerte Este es el ángel Él es el ángel ¿Vos sos el ángel? Claro, yo soy hijo fiel El hijo fiel Si eres el ángel Imagínate los demonios Yo soy el demonio Porque no quiero que venga ese ángel a mi casa Claro Qué lindo ¿Cuáles fueron las locaciones? ¿Cómo eligieron todo ese proceso? Bueno, hay toda una logística de locaciones Y bueno, se fue trabajando un poco Como empezamos a contar la historia Y bueno, con mucho esfuerzo Tratando de buscarlas Y que la historia sea lo más realista y cruda posible ¿Son basadas en hechos reales? Sí Son basadas en hechos reales De hecho, hay algunos capítulos que agregamos Como por ejemplo el caso que se dio en Buenos Aires Del anestesista Gerardo Belirris No sé si lo recuerdan que anestesiaba Bueno, nosotros contamos esa historia con actores cordobeses Nos pareció importante incluirla Digamos, basadas en hechos reales Digamos, modificados Tomamos, sí Todos los capítulos tienen documentación Y tienen un trabajo de investigación De charlar con psicólogos Con gente que está metida en el tema Porque nos parece muy importante lo que vamos a decir Entonces, más allá de qué ficción Por ejemplo, en el caso de violencia de género Nosotros damos datos y porcentajes que son reales Y hay más de 60 actores La verdad que hay un talento en Córdoba Es impresionante lo que vemos Lo que compartimos con los chicos que van viniendo por cada capítulo Porque nosotros son cuatro personajes que estamos siempre Ah, claro Pero la verdad que es un gusto Y hay todo en Córdoba Hay de todo Sí, seguro ¿Cómo se banca esto? Digo, ¿cómo se banca de guita? Somos de 60 actores y me cae la cara Como actor digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? Digamos, ¿estás sustentado por alguien? ¿Los está ayudando alguien? No, no nos apoya ni Cristo Bueno, Cristo capaz que sí No está El ángel El ángel Por lo menos tiene esa parte divina Que nos llamó de Inca No, estamos... No, no, no La verdad es que pensamos en hacerlo por el Inca Pero teníamos que esperar dos a tres años Y no queríamos esperar tanto Claro, claro El momento era ahora Y dijimos, bueno, vamos y vamos La verdad es que lo solventamos desde los bolsillos de cada uno Claro, bien Una cooperativa de la uno Algo así Sí En realidad, sí Mis hijas no van a ningún lado más hace mucho tiempo Entonces, miren, mamá tiene que hacer una ficción Se entendió bien Así que, sí Sale básicamente de los bolsillos de la productora Que somos tres Y esto, digamos, se va a ver por Canal Seque Díaz ¿Y a qué hora? El sábado 7 de octubre empieza Sí El 23.30 Y repite en el... Repite el lunes y martes El lunes y martes ¿Cuántos capítulos? Diez Diez capítulos en total Qué genio Un fuerte aplauso para los chicos Gracias La verdad, un orgullo Un orgullo que hayan hecho este material para Córdoba Todos los éxitos, todas las bendiciones desde acá Muchísimas gracias Gracias a la gente que nos lleva de viajes Sí ¿Por qué? Porque con Girbao Viajes y con Agencia de Turismo y Tati Si no hablas inglés, no importa ¿Por qué? Porque podés visitar todos los paraísos del sudeste asiático Te podés ir con una salida especial Que vamos a hacer el próximo 22 de noviembre Te podés ir, por ejemplo, a la isla de Bali en Indonesia A Puket y Bangkok en Tailandia A las Islas Pipi donde DiCaprio Totalmente Estuvo ahí filmando la película La Playa Sí, está medio aborto Sí, me voy con el ángel Sí, la verdad que sí Girbao Viajes te lleva 17 días, 15 noches Todos los aéreos salen desde Córdoba Tenés hoteles 3 y 4 estrellas Todas las excursiones Incluido también el seguro de viajero Todo Y además se aceptan todas las tarjetas Si te interesa, no dudes en consultar a los teléfonos que figuran en pantalla Pequeñísimo corte Ya venimos con más Muy de Minas No te vayas Claro que sí Ya recargamos energía y volvemos con más para hacer tus noches divertidas Esto es Muy de Minas En la noche nos seguimos divirtiendo por la pantalla de Canal C Volvemos con Muy de Minas Claro que sí, volvemos en la noche de Córdoba y el país y el mundo Porque también estamos en YouTube con todos los videos de todos los programas que te perdiste Y además lo que no te podés perder es de viajar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos acá a viajar con la imaginación ¿A dónde nos vamos, negra? Ay, con lo que nos va a contar Lucre, de Ina Hola, Diosa ¿Cómo estás? No saben a dónde nos vamos este 28 de octubre ¿A dónde? A Samaná, las bellas públicas Samaná La República Dominicana Ay, no, esas plazas paradisíacas Por Dios 900, desde 985 dólares con impuestos ¿Cómo? ¿Más impuestos? Nada Y 985 más impuestos No te lo puedo creer Es nada Y además te lo financiamos y te dije que hasta en 36 cuotas ¿Te la puedo creer? 36 cuotas No lo sentís Y vas a estar 8 días en un All Inclusive tirado al sol 17 mil pesos, gordo No All Inclusive Con traslados Aéreos 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 All Inclusive Así es el viajero No Por favor Solamente preocúpense del protector solar Totalmente El teléfono está acá en la pantalla El teléfono no se llama No, manden un WhatsApp Porque es increíble Mirá Ahí estamos viendo una imagen de dónde podés estar Mirá Por ejemplo Ahí hay dos sillitas Una para mí, una para mi bebé Fede, vamos Fede, querido Acompañalo Vamos todos Fede, si te pagaran un viaje Si te lo pagaran Si te lo pagaran Si te lo pagaran posta, posta, posta Después le dicen que el gato es Lacan Claro Te das cuenta Claro, dejame Qué lindo Por favor, nos vamos de viaje Bueno, entonces El teléfono figura ahí en pantalla Escriban un WhatsApp Comuníquense Porque la verdad que tenemos unas promos realmente increíbles Con la gente de Faenza Gracias Muchas gracias Faenza, viajes y turismo Nos vamos entonces ya mismo A ver estas imágenes que están circulando por internet Mirá A ver los memes A ver los memes Mirá Los memes andan diciendo en esta noche ¿Qué dicen? Tremenda la humedad, ¿no? No ¿Te pasó alguna vez? Mayonnaise Divina Me gustan esos memes Increíble No somos Estamos a decir porque nos planchamos Claro Obvio Yo también Si no, el frizz Te deja como nueva Pero claro Mirá, por ejemplo Mirá Eso te iba a decir justamente Justo me tiraste el pie Te digo que yo la veo, ¿eh? A las 7 de la mañana Porque yo creo que si a mí me quieren de esa forma Ya está Ya está No podés pedir más nada No podés pedir nada Sí, seguro Porque a la mañana cuando te levantas Tu cara es un escracho Tenés los pelos para cualquier lado El flequillo no está así a las 7 de la mañana Todas las maneras Te cuesta tenerlo así a esta hora Lo vas a tener a las 7 de la mañana La abrazo Apenas abrís los ojos Ustedes por qué no duermen con Shiba y con Seth Ustedes por qué no duermen con mis dos perros Con mi Rodway Bueno, pero sacálos del dormitorio Y con mi ennautertía No, no Nunca Mis hijos fuera de mi casa O sea que ellos tienen prioridad Ahí en la cama Totalmente Absolutamente Setito duerme en mi cama Y la prioridad es de mi perro Ay, pero escuchame así No No, podés estar un rato En tiempos esporádicos ¿Y con el perro al lado? Sí, él durmiendo al lado Necesitas una empresa de limpieza Telezone es una organización profesional En prestar servicios de limpieza Espacios verdes, desinfecciones y periféricos Con más de 35 años de trayectoria Acá tenés los teléfonos de Telezone Así que anótalos Están acá en la pantalla Telezone es una muy buena decisión Gracias Alejandro Abel, estilista divino Me deja el pelo hermoso Y no como la loca esta del meme Que le quedaba así La Germánio Pero que vaya directamente Algunas de las sucursales de Alejandro Abel Mirá Gracias Ale Abel Muchísimas gracias Bueno Ay, mujeres teníamos que ser Totalmente Para echarnos ¿Se acuerdan los mocos de mina Que teníamos antes? Sí, claro Bueno, pero ahora Hay mujeres habilidosas Hay mujeres que saben hacer cosas Y mujeres teníamos que ser Mirá A ver qué parece hoy Mirá A ver Esta mujer Ah, es muy buena ¿Qué hace? Maquillaje A esa velocidad me muero No, sí, eso que sea claro No No te la puedo creer Pará, pará, pará Mirá Es Jackson La de Martes 13 ¿Qué se va a convertir? Por Dios ¿Cuánto tiempo? Lalo, vos que tenés idea de maquillaje ¿En cuánto tiempo se hace un maquillaje de estos? Y a ver, un maquillaje artístico, realista Puede llevar inclusive hasta tres horas ¿Tres horas? Sí, depende Depende de la cantidad de accesorios que usan La cantidad de látex Si Si usás látex Si usás Este Bueno, otros elementos Para pegar con mástic ¿Pero qué hacen? Si usás dientes falsos Una cantidad de elementos Que se pueden agregar Pero ahí se tapó Se tapó los ojos ¿Cómo se ve ahí? Bueno No, no, pará Mirá, mirá cómo queda Está maquillada ¿Qué hace? Es increíble el trabajo que hace esta mujer Terrible Mirá cómo quedó Increíble Pero cómo hace para verse Me da impresión Claro, bueno Te traga algunos orificios A ver Ella tiene los tajitos Exactamente Por eso dije Depende, se pega látex con el mástic Y demás para poder ver Y seguirse maquillando ¿Es cierto que se usa gelatina Por ejemplo en algún momento? Yo uso mucha gelatina sin sabor Para hacer Yo tengo un personaje que se llama la vieja Y la vieja tiene una parte Sí, sí, para, para Para Sí, sí, sí De noche también se presenta Este es el momento ¡Wikki! ¡Lalo! Voy a contar un pequeño secreto del maquillaje Para que las mamás Si hay alguna mamá que nos está viendo Y no sabe cómo resolverlo en casa O cuando se venga el día de brujas Ajá Y quieran tener la cara derretida Es muy sencillo Diga Agarrás gelatina sin sabor Sí La ponés, ponés todo el sobre En un recipiente Un poquitito de agua caliente No mucha Como para hacer una pasta Hay que tener cuidado Que esté tibia Bien Y con eso La empezás a colocar En las zonas donde querés que esté la quemadura La vas colocando Se va adhiriendo a tu piel Después usás talco Le ponés talco para quitarle lo pegajoso Y después vas maquillando las zonas De la quemadura Los relieves Y las profundidades Si la querés una quemadura reciente Que es una quemadura vieja O querés una piel Digamos de una persona Que ya está podrida Por ejemplo Claro La vas trabajando con los colores de las sombras Y va a quedar un trabajo realmente increíble Y facilísimo Y barato Y todo con gelatina sin sabor Con gelatina sin sabor Porque tiene una muy buena adhesión Y después obviamente Se despegás la gelatina La sacás como si fuera un látex Es maravilloso Y gelatina de rutilla No tiene la misma adherencia Las que tienen colores y sabores No sirven para el trabajo del maíz ¿Y se compra en el súper esos gelatinas sin sabor? Se compra en cualquier súper Gelatina sin sabor Porque si está En el cotillón En el cotillón Para poder ¿Podríamos algún día Hacer algo acá en vivo con eso? Pero ningún drama Lo hacemos Lo podemos hacer Que gelatina sin sabor Me encanta Me encanta Gracias a Edin Burgin Ustedes pensaban que solamente este body Que tiene Lalo Está hecho por comer sano No Porque va a Edin Burgin También muchísimas gracias por acompañarnos ¿Querés pintar tu casa? Sí Aprovechá el súper sorteo De Imperar Que te regala Un kit completo ¿En serio? Para pintar toda tu casa Muy bien Ingresá a nuestras redes sociales Sí Y participá de estos concursos Mira Es tiempo de pintar Imperar Fábrica de pinturas Revestimientos decorativos Impermeabilizantes Látex Selladores Conseguilas en nuestra amplia red de distribuidores En toda Argentina www.imperar.com.ar Teléfono 0351-438-5851-438-5851 Claro A la cárcel Pero no tiene desgatización todavía Conmigo no No Con vos no Con vos no El teléfono entonces de la gente de Biasinfecciones Lo tenías acá en la pantalla Para que puedas contactarte Ahí está Ahí está el teléfono que figura acá en la pantalla Contactate con ellos Y sacá todos esos bichos feos que tenés ahí en casa Una cosa Todas las cosas No las cedras Las cucas Mira una cosa Tenés 25% de descuento Nombrandonos a nosotros En serio En serio No te la puedo creer No te la puedo creer Mira Con el cuello levantado Con el cuello levantado Como dice mi amigo Jojo Montagna Sí Ahí va Gracias Dios Gracias Gracias Chao Cande Chao Gracias 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 a todos Sole Bustos de Santo Espíritu Muchas gracias por vestirme Catarina Calzados como siempre También Alejandro Belestilista Gracias a Silvi Gómez Andromeda por todos los accesorios Hoy discretita me vine Sí Hay una crucecita chiquitito Escuenta Está igual Gracias a Lucas ¿Cómo era el apellido de Lucas? Range Hall Range Hall Ahí está Lucas Range Hall También por maquillarnos Y a ustedes Por estar del otro lado Buenas noches Gracias por estar ahí Todas las medianoches Directamente acá en la pantalla De Canal C Esto es Boy de Mina Realizado en Ideas HD Realizado en Ideas HD Y a los joven Gracias a todos losocraticos Sic 02&Y pensarlo en Ideas HD